¡Las grapas de EFJ! ¡Mercia! Bienvenidos a Las grapas de EFJ. En el vídeo de hoy vamos a hacer una retrospectiva a la serie de cómics protagonizada por Pou Dameron. En España van por el número 20 y en Estados Unidos creo que van por el 27 o incluso el 29. Pou Dameron es el piloto que se presentó en la séptima película de la franquicia El despertar de la fuerza. Me lo empecé a comprar porque las otras series de Star Wars que salieron a raíz de la séptima película están muy bien pero están ambientadas en medio de la trilogía original en medio de la trilogía antigua. Pero ya que las películas actuales hablan de algo que pasó mucho después mucho más tarde de la trilogía original agradecería que hubiera más series regulares ambientadas en estas nuevas películas, en esta nueva trilogía. Es algo que se atrevieron a hacer en los años 70. El hecho de sacar un cómic abierto de Star Wars inmediatamente después de que saliera la película original y empezar a contar cómics que sucedían justo después de esa arriesgándose a que unos años después se iba a estrenar El Imperio Contraataca y probablemente saldrían cosas que contradijeran a esos cómics. Pero ahora que Star Wars es todavía más grande que lo que era por aquel entonces creo que serían más capaces de sacar una serie que estuviera ambientada entre medias de las películas actuales que fueran historias interesantes historias secundarias y demás pero que encima no se contradijeran con futuras entregas de la saga. Poe Dameron, la única serie que cuenta algo sobre personajes actuales que están, digamos, viviendo la saga actual si bien no están sucediendo justo durante la trilogía actual sí que están sucediendo inmediatamente antes. El tipo este se está tirando toda la serie intentando buscar a Lord Santeca que por fin le consiguió encontrar al principio del episodio 7. Aún así, aunque me alegro de que estén contando historias ambientadas en esa época es un poco raro que un personaje tan secundario comparado con Luke Skywalker, por ejemplo tenga una serie ya tan larga dedicada a su persona. Parece que va a superar de momento las 26 grapas y contando cuando, por ejemplo, Darth Vader se quedó en 25 y también cuando otros personajes en lugar de series abiertas tuvieron pequeñas series limitadas de 5 números como Han Solo, Chewbacca la princesa Leia Lando incluso. Poe Dameron, al tener dedicados tantos números sí que está siendo un poquito repetitiva. Cuenta sagas en ciclos de 3 números en lugar de como la saga principal de Star Wars, de Darth Vader y de la Doctora Afra que cuentan sagas en 5 o en 6 números Poe Dameron suele contar historias más cortitas. La saga de los 3 primeros números me gustó muchísimo. Toda la serie está escrita por Charles Soul y la mayor parte de los números están dibujados por Phil Noto que también hace las portadas de absolutamente todos los números. La saga de los números 4, 5 y 6 también me gustó bastante porque era una huida de una prisión y tenía a uno de los miembros de la familia de Jabba de Hat entre medias. Luego el número 7 ya no lo dibuja Phil Noto sino que lo dibuja Ángel Unzueta y es un tipo de dibujo a lo mejor más detallado que el de Noto pero más típico para un comic book. Es más largo de lo normal por eso en España se atrevieron a ponerle el precio de 3,50 que me parece algo muy salvaje para una versión española de una grapa y al ser una historia de relleno parece más bien como si fuera un anual en lugar de un número principal que tiene de coportagonista esta tía que es una periodista pero digo que es de relleno porque esta tía luego no vuelve a aparecer en toda la serie. Luego los siguientes 6 números del 8 al 13 rompen completamente esto que acabo de decir de que las sagas son en historias de 3 numeritos pero aún así no están mal y se siguen con bastante gusto porque lo que cuentan es un enfrentamiento bastante grande el enfrentamiento final digamos contra este que ha sido su némesis inventado para esta serie el teniente Terex que trabaja para la primera orden pero que aún así tiene su propio ejército personal de bandidos y al final aparece la capitana Phasma y todo que como Terex intenta seguir su propio beneficio independientemente del de la primera orden pues al final les termina cabreando el único de toda la serie que realmente no me ha gustado para nada ha sido el número 14 porque en el anterior se ha muerto uno de los uno de los miembros del escuadrón negro que es este que es Lulo y esto del número uy pobrecito uy como le vamos a echar de menos uy que tristes estamos es un coñazo de grapa es una detención total del argumento y para ver gente triste diciéndose cosas genéricas uno al lado de otro me voy a un funeral de verdad paso del tema los siguientes números tampoco están mal es como la peli de Spieth en el espacio en el sentido de que está en una nave que no puede decelerar y que si decelera le estallará la bomba y nos presentan a esta tía que no solamente es la sustituta de Terex sino que además le ha lavado el cerebro a Terex y le tiene bajo su lazo bien esto es el último arco que ha salido de momento completito y es curioso porque no solamente no están dibujados por Phil Noto sino que están dibujados por Ángel Unzueta que es el mismo que hizo el número que he dicho antes que es de relleno y además recupera al personaje este que no había vuelto a aparecer en esa historia de relleno vaya así que estos tres son como una continuación del número 7 por fin me ha gustado por ese comentario lo que viene siendo la propaganda en tiempos de guerra claro si la propaganda está a favor de los protagonistas no se puede quejar mucho de ella fíjate que este numerito el 19 de repente en lugar de los 50 cuesta casi 4 euros eso es porque es bastante más gordo de lo normal pone aquí especial 64 páginas no tío será que estás contando todos los anuncios estúpidos que metes porque en realidad esto solamente tiene 50 páginas ¿vale? las 20 páginitas del número 19 y las 30 del número anual el Poudameron Anual One del cual esta es la portada tiene un dibujo bastante más cartoon de lo habitual con viñetas repetidas y todo o que se parecen mucho y es una aventurilla que no aporta demasiado estuve a punto de pedírmelo por previews porque digo ya verás el planeta no lo va a sacar en grapa pero al final sí la verdad es que me alegro de que lo hayan sacado metido en el número 19 este es el último número que ha salido en España el número 20 pero ¿qué cojones de precio? casi 4 euros esto es lo que va a ver una grapa americana es que lo que pasa es que esto es una grapa doble incluye el número 20 y el número 21 de la versión americana se deben haber dado cuenta que los americanos están yendo más rápido que ellos entiendo que han cogido el turbo y ya en el número 21 pues pondrán el 22 y el 23 en este nuevo argumental que se llama Darkon la leyenda las portadas son un poco más cinematográficas que antes y por fin se ponen a hacer en serio lo que se supone que estaban intentando hacerlo del principio de la serie que es Darkon este buen señor Lord Santeca en la peli protagonizada por Max von Sydow iba a decir Lars von Trier pero no Max von Sydow que se muere justo al principio de la peli pero claro este cómic sucede justo antes de esa peli del despertar de la fuerza esto es en realidad un coñazo que va lento de cojones menos mal que están poniendo dos grapas en una porque en estas dos no pasa nada los malos o unos malos capturan a Lord Santeca y es todo intentar ir a la prisión en la que le han metido y prácticamente no avanzan la voy a seguir haciendo por coleccionismo ya tengo 20 pues la sigo haciendo hasta el final pero en definitiva me ha decepcionado un poco la serie había rumores de que el personaje era gay en ese aspecto me ha gustado mucho más Doctora Afra que no me esperaba que fuera mejor que Pou Dameron pero fíjate sí está mucho mejor escrita y el personaje es mucho más interesante aunque no provenga de ninguna película ni serie sino que sea esto nativo de los cómics a lo mejor un cómic sobre un personaje que nació en los cómics es mucho mejor tiene sentido que sea mucho mejor que un cómic de un personaje secundario de una serie de películas creo que los dos números que menos me gustan de la colección son este este último que me he leído curiosamente y también el 14 y es muy triste que tenga que decir que mis tres cómics favoritos de la serie hayan sido y además con diferencia los tres primeros realmente la serie de Pou Dameron tal y como existe podía haberse quedado perfectamente en una miniserie de tres números ¿por qué me gustan tanto estos tres primeros? bueno porque son una historia autoconclusiva con sus peleas espaciales y tal que va mucho más rápido que la mayoría del resto de números que a partir de que dejan de ser arcos de tres números empieza a ir muchísimo más lento a tener mucho más relleno evidente digamos o sea todos los cómics estos son rellenos realmente son de un personaje secundario no me esperaba que me contaran nada especial pero a partir del número siete o así para mi gusto empieza a ser más evidente que el autor Charles Sow no tiene mucho que contar sobre este personaje bien porque Disney no le deja arriesgar con él o por lo que sea sobre todo me gusta el tercero porque tiene una tiene una mega secuencia con este con este huevo que ha estado como en el fondo del conflicto en plan que si lo protegen que si lo dejan de proteger de proteger en este tercer número climático por fin el huevo misterioso eclosiona y que es pues una enorme criatura se pone a golpear a todo a todo el mundo y encima del huevo sale otra criatura igual pero en negro y se ponen a pegarse los gigantes Japón Japón mientras que se están pegando los protas y los antagonistas entre medias ya una pelea de monstruos gigantes en Star Wars es el tipo de cosa que me mola el tipo de cómic que me gusta leer si es relleno no te pongas a hablarme de funerales o de filosofía de baratillo salvo que tengas algo inteligente que contar que no es el caso de estos sino que ponme más bien pues eso peleas salvajadas cosas cosas raras eso es lo que me gusta y luego también me gustó como he dicho antes el segundo arco argumental que era con el Gracchus el hat pero del 7 en adelante si no es que odie el cómic ni nada pero empieza a perder el fuelle y que no gane el fuelle una serie que además salen solo 20 páginas mensuales pues que quieres que te diga a pesar de que sea entretenido es una lástima esto debería haber sido o bien una miniserie o bien haber terminado antes como Darth Vader que de hecho Darth Vader lo que mola es que los 12 primeros números van mucho más lentos pero a partir del 13 cuando los autores sabían que se iba a terminar empezó a coger fuelle y velocidad bueno muchas gracias por ver esta enorme retrospectiva y nos vemos en el siguiente vídeo a continuación tenéis un montón de vídeos recomendados hasta la próxima chau